Vamos a cantar todas las letras, las veintisiete del abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H. ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Y seguimos! I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P. ¿Vieron que fácil es aprender cantando? ¡Excelente! U, R, S, T, U, V, W. Vamos a cantar todas las letras, las veintisiete del abecedario. ¡X, Y, Z! Todos los lunes, miércoles y viernes a las ocho de la mañana, una y cincuenta de la tarde, siete y diez de la noche y los sábados a las siete y media de la mañana. Comunicación primer grado, solo en USMPTV, el primer canal educativo del Perú.